Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este programa número 593 de Tendencias, donde celebramos los inicios de una nueva semana. Iniciamos con este grito diciendo gracias a Dios, hoy es lunes, porque normalmente salimos al aire de 5.30 a 7 en la 98.1 FM. Pero si usted nos escucha en la repetición los días sábados de 11.30 a 1 de la tarde a través de la 99.7, estamos terminando la semana laboral, esta va a ser ya la tercera. Es impresionante cómo se nos va el tiempo después de una semana que fue de pago de bono 14 para muchos, un motivo de alegría, para otros también el motivo de preocupación para tener ese flujo de pagar. Pero aquí estaremos esperándoles hoy, acompañándoles también, esperando su comunicación al 599-511-11 y también acompañándoles en su regreso a casa. Agner Mejía, les saluda Juan Fernando Campos, también conmigo. Bienvenido, Juan Fer. Hola, Agner. Y si te olvidó la tercera categoría, el bono 14, los que sencillamente estamos como el chinito puro milar, que no recibimos nada por ser emprendedores. Por ser emprendedores, sin duda alguna, ¿verdad? Estamos, pero sí, tenías razón, es una época interesante porque es una reactivación económica muy importante para mucho comercio y donde las personas también aprovechan este ingreso extra como un respiro a mitad de año que creo que es muy importante para todos. Así es, es un tema de administrar con muchísimo cuidado, mucha sabiduría también, ¿verdad? Porque evitar también el consumismo y tratar de generar un plan de utilización de ese dinero. Así de que les recomendamos que lo tomen muy en cuenta. Muchas personas utilizan ese bono también para pagar deudas, lo cual es, está bien. El tema es no seguirse endeudando o no generar más grande el agujero. Sí es importante establecer un plan. Yo siempre he creído que el empezar a pagar las deudas inicia con una mentalidad. De decir, ok, soy mayordomo, renuncio a todo y después de eso hacer un plan de revisión de presupuesto y ya después viene el tema de empezar a pagar porque si no, si no lo hacemos así o lo hacemos en diferente orden, empezamos nuevamente a endeudarnos al poco tiempo. Es el programa número 593 y en el siguiente segmento, bueno, el programa viene lleno de buena información. Después tendremos protagonistas del futuro. Vamos a ver el resultado de una encuesta, un estudio. José hace la entrevista. En el siguiente segmento hablaremos con Valeska Sterkel acerca de una feria de empleo que está promocionando AMCHAM, la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana, donde se proponen dos mil quinientas plazas de trabajo. Se va a realizar este miércoles, jueves y viernes. Ya vamos a hablarle más datos de esta feria. Y en el tercer segmento estaremos hablando el último capítulo de un libro que se llama Nunca Coma Solo. Digo, último. En español estaban cuatro secciones. En inglés había una quinta sección que es la que estamos abordando. Y es que hacer networking en la era digital, utilizando ciertas plataformas. La verdad es que LinkedIn o LinkedIn es una plataforma que hay que saber aprovechar mejor en la búsqueda de oportunidades. Pero eso será ya en el tercer segmento. ¿Qué te parecen los lunes, mi querido Juan Fer? Interesante, si te digo, mira, gracias a Dios que hoy es lunes, pero fíjate vos que no contratan gente a cierta edad. ¿Qué pensás de eso? O sea, ya ni siquiera te digo arriba de los 50, arriba de los 45. O sea, ahora se ha puesto complicado el tema de adquirir trabajo a cierta edad y me he dado cuenta a través de diferentes gente que voy conociendo que están batallando con eso. Así que gracias a Dios es lunes, pero no contratan gente cuando tiene cierta edad. ¿Qué pensás? Así es. Bueno, yo tengo una inquietud al respecto, he platicado con algunas personas que se dedican al reclutamiento de personas, he platicado con gente de recursos humanos. Y en efecto, cuando se trata de labores físicas, sí que requiere mucha energía y, digamos, buena salud, sin lugar a dudas se evitan el riesgo. Pero para otro tipo de posiciones no suele ser tanto el, digamos, la limitación. Me refiero, hay un bagaje de experiencia, pero sí hay un tema que creo que me abriste los ojos, Juanfer, que muchas veces el, digamos, entre mayor edad también puede ser que el tema presupuestario o la expectativa salarial sea más grande. Entonces, y que es por la misma necesidad, ¿no? De la edad de la persona. Sin embargo, una persona más joven probablemente su expectativa salarial sea menor. Y a veces la experiencia, pues, digamos, no implica, digamos, ese incremento de presupuesto. Pero yo sí creería que si estoy buscando trabajo, utilice las herramientas, los portales electrónicos que ya los hemos mencionado acá. Ya hemos dicho que es una muy buena forma de buscar trabajo a través de los portales electrónicos. Ya no se usa tanto el envío de currículum y todo lo demás, sino que se utiliza mucho los portales electrónicos. La siguiente es, en esas se revisa. Sí, habrá que hacer una revisión de la expectativa salarial. Puede ser que esa sea una limitante. Y entre más se da, ¿verdad, Juanfer? Entre más se da, tal vez la recomendación sea también emprenda. Es decir, inicie. Y una persona puede decir, bueno, tengo 55 años, no sé si sea la mejor edad para emprender. Pero la verdad es que nunca va a ser tarde. O sea, realmente puede empezar. Implica ciertos ajustes, ciertos reacondicionamientos y todo. Pero nunca es tarde para empezar. Yo diría que una persona ya de edades más grandes podrían ser, considerar esa idea de emprender algo, comprar a 5 para vender a 8, mi querido Juanfer. Sí, y fíjate vos que yo he creído ya en el tiempo más reciente que a cierta edad el emprendimiento es una alternativa, ¿sí? Pero en un sistema con el que nosotros nos encontramos, llega un momento en que a cierta edad el emprendimiento es una necesidad. O sea, es un imperativo. ¿A qué me refiero? Difícilmente en nuestro medio, digamos, una persona por muchos años que haya pasado trabajando en una organización, creo que puede llegar, y hablemos del tema, hablando también del tema de jubilación, por favor, o sea, a decir, ok, cuando me jubile, lo que me van a dar de indemnización me va a alcanzar para poder vivir tranquila y placenteramente sin que yo haga algo. Y por el otro lado, aunque la persona esté saliendo de, o sea, tenga económicamente los medios suficientes, como seres humanos necesitamos esa actividad. Entonces, yo sí creo que en alguna etapa de tu vida el emprendimiento es una alternativa, pero en otra etapa de la vida el emprendimiento ya se convierte como en un imperativo, en una necesidad. Y pensando justamente en estas personas que ya, y yo me incluyo entre ellas, que nos encontramos en cierta edad donde no estás encontrando a cada instante una alternativa de trabajo que pueda no solamente cubrir tu expectativa económica, sino que también la parte profesional que también estás necesitando, ¿verdad? Donde de repente no estés también sobrecalificado o de repente, como vos decías, físicamente no me voy a poner en unas condiciones que ya no puedo cubrir. Creo que es clave esa parte de tener ese pensamiento emprendedor. Creo que es una cuestión muy importante que se puede, que se debe llegar a tener. Seguramente en el segmento que mencionaste del libro lo van a platicar, pero el desarrollar networking creo que sigue siendo un elemento muy importante. El construir relaciones, el estar siempre dentro de las situaciones de estar hablando con las personas. Y creo que algo muy importante, Agner, que a muchas personas se nos olvida hacer cuando estamos buscando algún tipo de colocación a tiempo completo. Recordarle a la gente que estamos en esa búsqueda, porque digamos, a veces las personas piensan que tal vez ya te acomodaste a tu emprendimiento, piensan que tal vez estás como que muy placentero dentro de la vida que estás viviendo, pero no saben que de repente sí estás en esa búsqueda de un trabajo. Entonces el networking te tiene que servir también para eso, estar recordando a las personas. Es decir, yo estoy en la búsqueda de una alternativa. Estar suscribiéndose también a todos los medios electrónicos que te puedan estar mandando información, porque ahora hasta puedes poner por categorías, ¿verdad? Hasta puedes poner cuáles son tus intereses profesionales y dónde quieres trabajar, para que te puedan estar llegando esa información. Y creo que eso es importante, ¿verdad? O sea, el poderse mantener actualizado también dentro de esas plataformas para seguir buscando las alternativas. Y como bien decís, en algún momento creo que el tema presupuestario puede ser un elemento determinante y hay que evaluar si el presupuesto que yo estoy buscando o la pretensión ser real que yo tengo es por mi comodidad o por mi necesidad. O sea, si en algún momento yo tengo que hacer algún tipo de ajuste a mi nivel de vida por cierto tipo de situaciones que yo ya me acostumbré. Camarrones quiere el ciervo, decía nuestro buen amigo Vicente Baos. Entonces de repente ya no es camarones, sino que de repente ya le vamos a entrar a las tortillitas con frijol que igual son sabrosas. Y entonces en lugar de gastármelos, la cantidad de dinero que cuesta la librería de camarones, pues cuánto cuesta la librería de frijoles. Entonces empezamos a hacer ese tipo de ajustes. Entonces ver hasta dónde se puede llegar a tener esa oportunidad de poder hacer ese ajuste presupuestario que bien puede ir de la mano con lo que vos estás diciendo en cuanto a lo que la empresa donde están ofertando el trabajo te pueda llegar a brindar. Y yo sí recomiendo eso, que muchas veces la experiencia, lo que hemos ganado de dinero en otra organización y que ya no tenemos ese trabajo, nos debe de llevar a pensar en volver a empezar probablemente en una escala salarial distinta para poder ir construyendo confianza y poder aprovechar oportunidades dentro de la organización para poder generar más ingresos. Entonces, con esas ideas en mente, le damos la bienvenida a este subprograma. Quiero que le ponga atención a lo que dijo Juan Fernando y era, sí, el networking es importante, seguir enviando correos electrónicos, mensajes, WhatsApp, llamadas a personas que pueden ayudarme a colocarme. Es muy probable que esa persona en ese momentito no tenga una posición, sin embargo, es muy probable que esa persona se entere más adelante y que lo tenga usted vigente y lo tenga usted presente es importante. Entonces, fortalecer el tema del networking, conozca más gente, expóngase a conocer más personas, haga más grande su círculo de influencia y también participe, por ejemplo, en esas actividades que vamos a platicar en el segundo segmento de Amcham, de las ferias de empleo que nos presenta Valesca Estelga. Así que bienvenidos a Tendencias, este es su programa número 593. Lo dejaremos a continuación con José Cont en su contenido. en este contenido de Protagonistas del Futuro. Gracias, FanFair, por estar con nosotros. No, a vos y a toda la audiencia. Un abrazote a todos. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. Bienvenidos a Protagonistas del Futuro, con José Cont. Whatsapp es la tercera plataforma digital más utilizada a nivel mundial, superada únicamente por Facebook y YouTube. La utilizamos todos los días para hablar con nuestra familia, nuestros seres queridos, colaboradores de la oficina, estamos haciendo home office, por ahí tenemos reuniones, videoconferencias, etc. Y se ha vuelto una herramienta sumamente importante para millones de latinoamericanos. Sin embargo, vale la pena que nos preguntemos, preguntemos, ¿qué ventajas puede ofrecer esta plataforma para marcas y empresas? Además de lo que ya hemos conversado. Y para abordar esto, voy a estar hoy hablando con Nadia Stix, gerente de comercialización en Outside Voice, una startup sudafricana que ha desarrollado una tecnología única para entender al nuevo consumidor. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tendencias y al segmento Protagonistas del Futuro. Hola José, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero agradecerte por invitarme. La verdad es que me parece súper importante que podamos abarcar este tema hoy, justamente por esto que vos contabas, ¿no? Que WhatsApp es una de las plataformas más populares actualmente. De hecho, dime. Adelante, adelante. Perfecto. De hecho, WhatsApp y Facebook, sabes que ya son la misma empresa, ¿sí? Y WhatsApp es actualmente la plataforma más popular en cuanto a mensajería, ¿sí? Con más de dos billones de usuarios en el mundo. ¿Y por qué es importante? Outside Voice es una de las pocas empresas en el mundo que está habilitada por Facebook para utilizar la plataforma de WhatsApp para realizar encuestas, ¿sí? Ya sea a través de, por ejemplo, mensajes o hyperlinks o QR codes, ¿sí? O códigos de QR, o actualmente poniendo la posibilidad de enviar notificaciones a los usuarios a través de WhatsApp a través de una base de datos. Nuestra plataforma ofrece la posibilidad de crear encuestas, crear formularios, ¿sí? Es un servicio in-house. Y a la vez permite obtener y hasta evaluar data de tipo multimedia. Lo que esto permite ofrecer una ventaja competitiva al resto de las empresas, como por ejemplo de Market Research, que actualmente se encuentran con los desafíos de tipo baja tasa de respuesta. Quizás falta de dinamismo a la hora de completar formularios, ¿sí? Como seres sociales, a nosotros nos gusta interactuar. Y la interacción que es posible a través de WhatsApp se ve mucho más que en un formulario como puede ser Serving Monkey o Typeforms. Entonces, poder utilizar una plataforma como WhatsApp o Facebook Pod, ¿sí? Que ya no solamente es familiar, sino es íntima. Donde uno simplemente levanta el teléfono, presiona un botón y manda un mensaje de voz. O manda un video. Y esa información, ser transcripta, procesada de video a texto, o de voz a texto, es otra de las razones por las cuales tantas empresas están migrando este tipo de plataformas digitales a de pronto utilizar Outside Voice. Ahora, otra de las... Solo quería comentar ahí, Nadia, porque creo que es muy importante lo que tú nos vas diciendo. Y amigos de Tendencias, para contarles, esta entrevista ya la habíamos intentado tener con Nadia hace un mes, justo de eso estábamos hablando antes de entrar aquí al estudio. Es increíble el tema de la movilidad, Nadia estaba en medio del océano y la señal no entraba. Entonces, ahí nos damos cuenta de tener herramientas que... Otro aspecto importante, creo yo, digamos, la atemporalidad. Porque una entrevista cara a cara requiere una conexión estable, muy sólida. Requiere que estemos en tierra firme. Y me parece que, por ejemplo, levantar encuestas desde WhatsApp no es imprescindible en ese justo momento tener excelente conectividad. De hecho, disculpame que te interrumpa, mira lo que te cuento. Estando en la mitad del océano, WhatsApp era la única plataforma que yo podía utilizar para comunicarme. Fue muy interesante. Entonces, la posibilidad de utilizar... Hablábamos también de innovación, ¿no? Y cómo las empresas necesitan constantemente innovar para estar como líderes en el mercado. Teniendo la posibilidad de usar una plataforma que utilizan nuestros usuarios, o como vos decías, ¿no? Bueno, casi todo el mundo. Más de dos billones de usuarios por mes. Le permite a las empresas también enfocarse en una plataforma que es práctica y reliable, si puedo utilizar ese concepto, para los usuarios. Entonces, si nos ponemos a pensar en el poder que tiene hoy el consumidor para crear contenido, una respuesta de tipo video, es mucho más rica cualitativamente que un mensaje de texto. Y otra cosa, otra cuestión que me parece súper fundamental. Muchas de las empresas con las que estamos trabajando actualmente se encuentran con el siguiente problema. ¿Cómo validar la información? ¿Cómo asegurarse de que la información que están obteniendo, los resultados, son realmente producidos o generados por una persona que está detrás del teléfono y no una computadora, no un robot? O, por ejemplo, que es real que esta persona está respondiendo una vez y no 20 veces. Claro. Hemos desarrollado algunos métodos para permitir la validación de la información recibida, que incluye no solamente la posibilidad de obtener la geolocalización por Google, sino también el horario en el cual cada una de las respuestas de la encuesta son completadas. Pero también intentando proveer otra solución a estos desafíos que se encuentran, o que vemos que tantas empresas de Market Research están encontrando actualmente. De hecho, en esa parte, justo esta semana, alguien me preguntaba, me hacía una pregunta, y me decía, ¿es posible validar que en una votación, imagínate qué interesante esta pregunta, ¿es posible validar que en una votación, que se hizo en redes, en Facebook, Twitter, etc., ver si la opción ganadora fue votada por bots? Entonces, digamos, obviamente es posible, pero es muy difícil, porque el único ejercicio desde el que lo puedes hacer es contrastar los rangos de tiempo en que se recibieron las respuestas. Pero, digamos, un método más sofisticado, creo yo, como Utsad Voice, te quita ese tipo de, digamos, manipulaciones en encuestas o investigaciones que se estén haciendo. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, nuevamente, vuelvo a poner al usuario en un rol preponderante, pudiendo ofrecer una herramienta que les sirva a las empresas para validar esta información, cuando en realidad también las empresas ofrecen algunos rewards, esto también posibilita ofrecer un reward a aquellos que realmente le dediquen el tiempo para realizar las respuestas, o para completar un formulario, lo que le reduce costos a la empresa y a la vez de alguna forma reconoce a aquellos usuarios que sí tengan intenciones de, por ejemplo, expresar su opinión respecto a ¿Cómo fue la calidad en determinado hotel? ¿Qué les pareció este producto? ¿Cómo recibieron el packaging? O incluso A-B testing. O sea, creo que las posibilidades de uso de esta herramienta son múltiples. Claro, y todos tenemos en el teléfono WhatsApp. Perdóname que te interrumpa ahí, pero yo creo que hay una cuestión que queda sobre la mesa y que es importante, digamos, que tengamos claridad. tú nos decías que Outset Voice, digamos, no solo puedo responder en texto, no solo alguien puede responder en video, graba un video y el sistema lo transcribe o graba un audio porque son features que tiene WhatsApp, yo puedo mandar una respuesta por audio, el sistema me lo transcribe y entonces facilita, digamos, la interpretación del análisis de datos. Absolutamente. Al ver esas opciones tan sofisticadas de investigación, pues uno se pregunta, eso me llama mucho la atención, soy un negocio, cambio el Customer Journey de mis clientes con todo esto de la pandemia, pero eso es accesible para una PyME. Absolutamente, absolutamente. De hecho, hace poco hablaba con unos clientes en Sudamérica, quiero traer este caso a colección porque me parece súper interesante, ¿no? como este era un servicio como si fuera de de comidas, ¿ok? Pero en vez de estar Rappi, creo que se llama Rappi.com.ar, por lo menos esto es en Argentina, la idea era conectar ambas de casa que cocinaran con también gente que quisiera esa comida de casa. y la conversación que estábamos teniendo era qué tan interesante era la posibilidad de verificar que efectivamente las respuestas brindadas por los usuarios pudieran también proteger a las amas de casa. Entonces, cuando se utiliza una herramienta como Outside Voice que permite reducir el workflow, que permite de pronto ofrecer respuestas un poco más accurate, un poco más acertadas, porque quizás una llamada telefónica requiere un determinado tiempo para escribir y tipear las respuestas, cuando uno piensa el tiempo y que se reduce al transcribir las respuestas nuevamente de video o de voz como vos decías, o de pronto de simplemente exportar la información que se obtenga del formulario en un Excel, ahí se evalúa o se puede determinar cómo muchas pymes también podrían hacer uso de esta herramienta para que a través de la innovación se reduzcan costos. Claro. Y todo eso al final, sobre todo en lo que la pandemia nos demostró hoy, es que el tiempo es una limitante crítica. si queremos aprovechar estos cambios hoy vemos alertas de nuevos confinamientos, etcétera, cómo una pyme o un negocio habilita, averigua qué quieren sus clientes de una manera ágil. Imagínate que tienes 10 mil clientes, a qué hora se pone uno a llamarlos y a transcribir todo eso. Y mira, gracias por traer esto a colación, José, porque de hecho otra de las empresas con las que estuvimos hablando en Sudamérica, nos contaban cómo por cuestiones de COVID ellos ya no podían realizar encuestas a domicilio, lo que les redujo exponencialmente el trabajo. Y cómo de pronto Outside Voice, en vez de esperar a que el mercado se regenere o vuelva a reiniciarse, cómo ellos pudieron crear una oportunidad de negocio. Porque en vez de detenerse y en vez de esperar, ellos pudieron, se pusieron en contacto con nosotros y encontraron una solución, esta dificultad que implicaba nuevamente la imposibilidad de, ok, no podemos realizar más encuestas a domicilio. Después ellos intentaron realizar llamadas telefónicas, pero eso implicaba un costo al tener varios representantes que se iban a encontrar con cuestiones de tipo, ok, no sé si tengo este número telefónico o la persona quizás no quiera responder, cuando de pronto es muy difícil encontrarse hoy en día con alguien sin un teléfono. Y sin WhatsApp. Y sin WhatsApp. Quizás hoy en día es cierto que no todo el mundo posee una computadora, pero los resultados de varios estudios que hemos realizado es que hay más gente con teléfonos con smartphones que computadoras. Lo que vuelve también mucho más accesible un producto como Outside Voice. Claro. La verdad que las ventajas son muchas. La prioridad frente al email, la posibilidad de pronto enviarte un survey a tu número telefónico o sea, donde quizás sea mucho más difícil para ti no prestarle atención que a un email que llega y quizás se va a la bandeja de a Junk, ¿no? Entonces, la verdad que José, nuevamente te invito a chusmear la plataforma una vez más. Claro. Creo que tienes nuestra página web, ¿no? Correcto. Y de hecho, con eso quería cerrar. Ya estamos en la última parte de la cápsula, pero ¿cómo podemos saber más? ¿Cómo podemos conocer más de estas tecnologías? y saber más de esta innovación que ustedes han lanzado al mundo y que prácticamente desde cualquier país podemos tener acceso. Bien, bien. Bueno, los voy a invitar, te voy a invitar, José, a que visite nuestra página web, es www.outsidevoice.io o que me manden un email, mi email es nadia arroba outsidevoice.com no sé si podemos hacer accesible estos datos en algún sitio, pero claramente pueden enviarme un mail, pueden de hecho, en la página web, van a tener la posibilidad de crear una cuenta completamente gratuita, y van a tener la posibilidad de tener acceso a unos dólares de crédito para que testeen la plataforma y ya comiencen a experimentar esto de realizar encuestas en una plataforma tan familiar y dinámica como es Whatsapp. Buenísimo, y amigos de tendencias, recuerden, podemos tener la mejor herramienta del mundo, pero esta no funcionará si nosotros no hacemos las preguntas correctas, y pues Nadia, encantados de haberte tenido acá en Protagonistas del Futuro, ustedes están presentando en el mercado una innovación sumamente interesante, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, y amigos de tendencias, encantado de estar con ustedes, una vez más.